¿Sabías que en los documentos del Sistema Integrado de Gestión están dispuestos en matiz y constan de la caracterización de los procesos, los procedimientos, los manuales, los instructivos, los formatos, plantillas, planes y la matriz de riesgos. Todos ellos están dispuestos en matiz y debes consultar para garantizar que tengas acceso a la versión actualizada a través de cada uno de nuestros procesos o también accediendo a través del listado maestro de los mismos. ¡Gracias!